Música Culminó con éxito la tercera cátedra latinoamericana y del Caribe y para hablar al respecto me acompaña el doctor Mauricio Chávez director ejecutivo de Agualpi y rector de la Corporación Tecnológica de Bogotá Bienvenido doctor y cuéntenos cuál fue el espíritu que motivó a esta cátedra además del integracionista Bueno un cordial saludo para todos básicamente lo que ha motivado a la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la integración Agualpi en el desarrollo de la cátedra latinoamericana de integración es el plan de acción que tiene la asociación dentro de sus políticas y dentro de sus objetivos está el desarrollo de integración en América Latina somos una asociación que tiene en este momento 67 instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe de Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Perú donde lo que buscamos es que en cada país dentro de las diferentes regiones que se están manejando pueda existir una cátedra similar a la nuestra en Venezuela por ejemplo se maneja todo lo relacionado con Simón Bolívar en Ecuador se maneja con los diferentes próceres que hayan buscado la integración en esos países para que posteriormente a través de esta cátedra que buscamos se esté desarrollando anualmente se pueda llevar esas experiencias y lograr ese tipo de acercamiento de las diferentes conferencistas como tuvimos en estas tres actividades tanto en la gobernación de Cundinamarca como en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales ayer en la SAGE, en la SAGE College y hoy en la Universidad Militar Nueva Granada Doctora Diana, primero que todo, bienvenida y cuéntenos como desde la educación y propiamente a través de las universidades podemos lograr esta dinámica importante de la integración de Latinoamérica y del Caribe Muchas gracias por la invitación bueno, yo creo que las universidades son espacios privilegiados para promover la integración y creo que desde varios frentes se puede hacer eso uno, primero como producción de conocimiento el hecho de que nosotros profundicemos en los programas de relaciones internacionales de integración sobre América Latina, de historia, de ciencias sociales en general sobre el conocimiento de los otros países sobre la dinámica de las sociedades, sobre su institucionalidad sobre las características de su sistema político y sobre todo sobre sus rasgos culturales creo que la universidad podría hacer mucho a través de cátedras cátedras especializadas sobre los países ser una cátedra sobre Colombia en Brasil y una cátedra sobre Brasil en Colombia por ejemplo, en donde los académicos de un lado y de otro puedan ir, puedan venir, puedan compartir experiencias puedan formular proyectos conjuntos esa es una manera de hacerlo pero también las universidades pueden contribuir contribuir a fomentar programas de intercambio de estudiantes para que estudiantes nuestros puedan ir a hacer o su carrera o parte de su carrera un semestre, un año en otra universidad que les resulte válido los cursos que realicen allá y que así mismo recibamos estudiantes de los otros países ya de por sí será una dinámica que nos ayude mucho ¿Cuáles fueron los objetivos que llevaron a realizar una cátedra tan importante donde el gran reto es la integración? Bueno, los objetivos centrales de este evento fueron afrontar los retos para la integración de América Latina desde las diferentes modalidades desde lo político, lo social, lo cultural los temas de seguridad, lo ambiental y la verdad que fue un esfuerzo de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación de la cual la Universidad Militar forma parte estuvo también a Hualpi la Asociación de Universidades de América Latina para la Integración la idea es retomar cuáles son esos retos para América Latina en esos diferentes sectores y cuál es el futuro que podría haber en las relaciones internacionales para América Latina lo bonito del evento fue que múltiples universidades se sumaron a este esfuerzo de una u otra forma fueron tres días en diferentes lugares y realmente el éxito estuvo en que se ha podido hacer un análisis de la realidad de América Latina cuál es el futuro para América Latina y cuáles son los retos que tendrán que afrontar los gobiernos y los pueblos de América Latina para volver a consolidar su proceso de integración En este momento los países latinoamericanos estamos atravesando por una gran crisis por una coyuntura de qué forma podemos superar nuestras diferencias para lograr una verdadera integración y cooperación entre todos nuestros países latinoamericanos y del Caribe Bueno, yo pienso que parte del problema ha sido que nosotros los latinoamericanos por muchas décadas, mucho tiempo hemos venido buscando en lo extraño lo que nos sobra en lo propio el tema de la identidad de reencontrarnos con nosotros mismos que hace parte de las acciones que tienen que ponerse en curso en el propósito de lograr una integración integral de los latinoamericanos es un aspecto crucial la identidad la de reencontrarnos en nuestra identidad como latinoamericanos mirar los puntos que nos unen que nos dividen nuestro pasado, nuestra historia común es definitivo para lograr la integración de los pueblos latinoamericanos me encuentro en compañía del ingeniero Ernesto Villarreal decano de nuestra facultad de ingeniería para que nos hable decano cuáles fueron los objetivos que motivaron esta gestión del conocimiento de la cuarta semana de ingeniería la cuarta semana de ingeniería es parte de la institucionalidad de la Universidad Militar Nueva Granada por cuarto año consecutivo la estamos celebrando y el principal objetivo es mostrar a los estudiantes de nuestros cinco programas y de la tecnología avances en las áreas que ellos estudian en la ingeniería civil en la ingeniería multimedia en telecomunicaciones en mecatrónica y en ingeniería industrial bueno, ¿cuál es el contenido que acompaña estos objetivos? durante cinco días cada uno de los cinco programas de pregrado de la facultad tiene la oportunidad de mostrar a sus estudiantes esos avances así mismo se va a realizar una feria que va a mostrar en varios stands diversos productos en relación con cada una de las ingenierías habrá también algunos eventos lúdicos para interesar a los estudiantes en participar activamente durante la semana un cúmulo de actividades se contemplaron en la cuarta semana de la ingeniería la académica formó piedra angular de este importante evento bueno, les puedo contar que tuvimos la presencia de más de 25 conferencistas a nivel internacional y a nivel nacional que nos colaboraron en diferentes temáticas asociadas con los programas de ingeniería adscritos a la facultad de ingeniería como lo hemos dicho es la cuarta semana de la ingeniería ¿cómo ha evolucionado este evento? a nivel de temáticas a nivel de actividades en todos sentidos bueno, como tú lo acabas de decir es la cuarta semana de ingeniería hemos evolucionado tanto a nivel de conferencistas de conferencias de actividades de tipo lúdico un ejemplo en la primera semana de ingeniería que se llevó a cabo hace cuatro años no tuvimos apoyo del sector privado y solo tuvimos cinco conferencias hoy, hoy día que hicimos la cuarta semana de ingeniería que se llevó a cabo del 26 al 30 de octubre tuvimos 25 conferencistas y tuvimos diferentes actividades de tipo lúdico que se llevaron a cabo durante toda la semana por ejemplo el día de ingeniería civil tuvimos el concurso Levante el Muro el día de ingeniería industrial tuvimos el concurso de porras el día de ingeniería de telecomunicaciones e ITEC tuvimos el concurso de redes y el día de ingeniería mecatrónica y el día de ingeniería multimedia también tuvimos diferentes actividades donde los estudiantes tuvieron una amplia participación Música Música